Celebramos el septo viernes de Pascua y miramos en el mes de mayo con especial interés y devoción a la Virgen María. En la lejanía de los tiempos, en medio del camino a menudo oscuro y dolorido de la humanidad, se oyó un anuncio de la estirpe de la mujer nacerá un hijo, y ese hijo será luz y vida para toda persona. La mujer aquella, la llena de gracia, es el primer signo de la llegada de esta luz y de esta vida, el primer signo del amor de Dios que se derrama con toda su potencia salvadora. Ella también experimentó la inmigración en su vida. Ella es grande desde el servicio a los demás y al proyecto de Dios, ya que es madre del hijo de Dios y rey mesiánico, ya que es colaboradora del redentor y perfecta discípula de Cristo. En el Evangelio de este septo viernes de Pascua, Jesús trata de consolar a sus discípulos. Jesús habla de llorar y lamentarse en contraste con el mundo que se alegrará, pero todo desembocará en alegría incontenible, como en el caso de la madre cuando tras los dolores del parto da luz al niño. Por la intercesión de la Virgen María, supliquemos y confiemos al Dios de las promesas que se ha revelado plenamente en Jesús. Amén.